El último aliento de Kea. Ucrania implora a la OTAN en medio del caos. Ucrania ha tocado fondo. Los ataques rusos han dejado al país al borde del colapso y ahora se aferra a la esperanza de que la OTAN responda a su llamado de auxilio. La desesperación de Ucrania ha llegado al límite. La solicitud de excavadoras y ambulancias blindadas es sólo una muestra del deterioro absoluto que sufre el país. La OTAN se convierte en la última esperanza de Ucrania que, agotada por meses de guerra, ya no pueden sostenerse solas. Mientras tanto, las promesas de apoyo occidental se quedan cortas frente a una Rusia preparada y lista para ganar. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La desesperación consume cada rincón de Kea. Las sombras de la guerra, oscuras y aterradoras, se extienden como una plaga sobre la capital ucraniana. Esos lamentos desgarradores han traspasado fronteras, alcanzando los pasillos de la OTAN, donde Ucrania de rodillas clama por una salvación que parece cada vez más lejana. El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ha lanzado un desesperado SOS internacional a través del Mecanismo de Respuesta de Emergencias de la OTAN, suplicando al Centro Euroatlántico de Coordinación de Respuestas a Desastres. Lo que Kiev exige no son meros suministros, sino herramientas vitales de supervivencia en un escenario que se desmorona bajo el peso de los implacables ataques rusos. Excavadoras, tractores pesados, ambulancias blindadas, camiones de bomberos. El arsenal que alguna vez levantó ciudades ahora se solicita para desenterrar las ruinas de lo que queda de ellas. La magnitud de la petición revela una desesperación palpable. Ucrania, al borde del colapso, busca en la OTAN la redención que se le escapa de las manos. Las necesidades son tan básicas como extremas, pero detrás de cada solicitud hay un trasfondo que revela más que una simple necesidad material. Ucrania, en su agonía, busca en la OTAN la redención que siente escurrirse entre sus dedos. Los constantes bombardeos rusos no solo han pulverizado la infraestructura crítica de Ucrania, han destrozado el espíritu de resistencia que antes animaba al país con la esperanza de una victoria. Edificios reducidos a escombros, puentes que se han desplomado y calles que ahora son sombras del bullicio de tiempos pasados. La petición de Kiev es un grito desgarrador de una nación sitiada que en su desesperación recurre al último recurso disponible, mostrando al mundo una imagen de desesperación que ha intentado ocultar bajo una fachada de heroica resistencia. Los ataques de la Federación de Rusia, meticulosos y devastadores, han doblegado al régimen de Zelensky. Cada nuevo bombardeo es un recordatorio de la vulnerabilidad de Ucrania. Un golpe más en la larga cadena de sufrimientos que parecen no tener fin. Y mientras el Servicio Estatal de Emergencias intenta mantener una frágil línea de defensa, los recursos se agotan. Las manos que alguna vez levantaron Ucrania ahora buscan entre los escombros no solo vidas, sino un futuro que se desvanece con cada estallido. El Centro Euroatlántico, con sus obligaciones bien definidas, tramitirá esta solicitud a los países miembros de la OTAN y otros socios. La respuesta que se necesita es inmediata, pero la burocracia y las tensiones políticas en el seno de la Alianza no garantizan que la ayuda llegue a tiempo. Para poder responder rápidamente a salvar a las personas, eliminar las consecuencias, incluido el desmantelamiento de escombros y ruinas, y llevar a cabo actividades relacionadas, es necesario el equipo que se indica a continuación. Rezaba el mensaje enviado desde Kiev, con una urgencia que parece caer en saco roto. ¿En verdad a la OTAN le interesa el caos generado en Ucrania? ¿Será esta la última súplica antes del colapso total? ¿Llegará la ayuda a Ucrania antes de que el país se desplome bajo el peso de su propia resistencia? En los corredores del poder el miedo se palpita. Muchos temen que esta sea la última llamada de auxilio antes de la rendición total de un país desgarrado por la guerra. Ucrania ha pedido la transferencia de 17 excavadoras de orugas, 10 de ruedas, 30 tractores con redes de arrastre para transportar mercancías de hasta 100 toneladas y 25 ambulancias blindadas y 27 camiones de bomberos. Este inventario, que en tiempos de paz podría haber sido una simple lista de compras para mejorar la infraestructura civil, ahora se ha convertido en una lista de salvavidas para un país que se desangra en cada batalla. Cada una de estas solicitudes lleva consigo el peso de la desesperación y la urgencia. Las excavadoras y tractores, ahora no solo máquinas de construcción, son vistas como herramientas para excavar la esperanza de los escombros, para rescatar no solo cuerpos, sino la idea misma de un futuro. Las ambulancias blindadas representan la delgada línea entre la vida y la muerte en un país donde cada segundo cuenta y donde la diferencia entre el sobrevivir y el sucumbir a la devastación puede ser una cuestión de momentos. Mientras tanto, en el horizonte, la sombra de la Federación de Rusia se extiende. Implacable. Para Moscú, la solicitud de ayuda de Ucrania a la OTAN es un signo de debilidad, una prueba de que la resistencia ucraniana está a punto de quebrarse. La estrategia militar rusa ha sido clara y despiadada. Desgastar al enemigo hasta que no quede nada más que rendición. Las ciudades ucranianas que alguna vez fueron símbolos de progreso ahora son una muestra de fragilidad. Donetsk, Lugansk, Mariupol son nombres que ahora evocan no solo la guerra sino la lucha desesperada por sobrevivir. Y en medio de este caos Kiev, la joya de Ucrania se aferra a la esperanza de que la OTAN, la gran alianza occidental, pueda ofrecer algo más que promesas vacías. El pedido de ayuda internacional ahora resonando en los canales de la OTAN lleva un mensaje subyacente de urgencia. Ucrania está al borde y el tiempo se está agotando. Pero para la alianza atlántica, cada decisión de ayuda está cargada de implicaciones geopolíticas y cada acción, tomada o no tomada, resuena en el delicado equilibrio de poder que ha definido la región desde el inicio del conflicto. Mientras tanto, las tropas rusas avanzan y la resistencia ucraniana, aunque valiente, está bajo una presión que pocos ejércitos podrían soportar. Las bajas aumentan, la infraestructura se derrumba, la ayuda solicitada no es suficiente para cambiar el curso de una guerra que ha dejado a Ucrania en la cuerda floja. El Centro Euroatlántico de Coordinación de Respuestas a Desastres tiene en sus manos una decisión crítica, una que podría determinar el destino de miles de vidas y estabilidad de una región entera. Pero detrás de cada oferta de ayuda hay preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar la OTAN para apoyar a Ucrania? ¿Y cuánto tiempo puede Kiev resistir antes de que la desesperación dé paso a la rendición? La historia que se escribe ahora en Ucrania es una de tragedia y resistencia, pero también de cálculos fríos y decisiones desesperadas. Cada nuevo capítulo trae consigo un sentido de urgencia que solo aumenta a medida que la guerra avanza y las esperanzas de un final pacífico se desvanecen. En este contexto, la petición de ayuda a la OTAN es más que una simple solicitud. Es un grito de auxilio de una nación que lucha por no desaparecer, mientras el mundo observa con incertidumbre y el reloj sigue su marcha inexorable. Las cifras son escalofriantes. Según informes recientes, los ataques rusos han dejado miles de heridos y un número aún mayor de desplazados. Y en medio de todo esto, la petición de ayuda de Ucrania resuena como un recordatorio de que la situación está lejos de mejorar. El conflicto en Ucrania no es solo una guerra de territorios, es una guerra de voluntades, de resistencia contra una fuerza implacable que no muestra signos de detenerse. Y mientras el país lucha por mantenerse en pie, la solicitud a la OTAN es un intento desesperado de encontrar en el exterior lo que parece imposible en el interior. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande L였습니다. Luz de la Patria. Gracias.